Buen día, queridos amigos de YouTube, y seguimos con esta serie de las 23 formas de oración reveladas por Jesucristo a la Beata Mexicana Conchita de Armira. Llegamos así al episodio número 13, titulado La Oración Indiferente. Llegamos así al episodio número 13, titulado La Oración Indiferente. Con el fin exclusivo de quitar al alma de la presencia de Dios, u oración en la cual voluntariamente se puso. Con mucha frecuencia, esta oración indiferente es fruto de la tibieza producida en el alma por los pecados veniales. Aunque algunas veces la manda el Espíritu Santo, y muchas para probar la fidelidad y aquilatar el amor que el alma le tiene. Cuando este amor de Dios es sólido y verdadero, el alma persevera, aunque con trabajos y vencimientos, en esta cansada oración. Sus efectos, el alma no los conoce, pero Dios no deja sin premio de gracia al alma valerosa y amante que persevera con la virtud de la constancia en la árida y seca oración. Ahora, como siempre, el testimonio, esta vez volvemos a España. Si quieres que te diga algo de mi oración, te diré que es muy sencilla. Cuando me adentro en el santuario de mi alma, donde mora él, uno y trino, es como quedar envuelta, como dejar de ser, perderse y no desear encontrarse a sí misma, ni ser hallada por nadie más que por él. Dentro del santuario de uno mismo es donde él da a conocer sus secretos. Que son muy difíciles de expresar. Incluso en los momentos duros de sequedad, nunca me aparté de la oración y no busqué mi gusto, sino a él, y nunca me ha defraudado. Gracias a Dios. Como siempre, pues no olvides suscribirte al canal, seguirme en Blogger y en Podcast de iVox como fuente espiritual. Gracias. 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 Gracias.